Queridos héroes veteranos de Malvinas, familiares, pueblo de apóstoles, funcionarios de los tres poderes, fuerzas armadas y de seguridad, compañeros de trabajo, la gente que nos mira a través del Canal 12, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Hugo por su generosidad en concederme la oportunidad de expresar un 2 de abril algunas palabras para un egresado del Liceo Naval Militar Almirante Storni, es un orgullo, realmente. A nuestros queridos veteranos y héroes, decirles que como todos los 2 de abril y como todos los años, no podemos sentir más que admiración y orgullo por todos ustedes. Cuando veníamos hacia Apóstoles, nos veníamos acordando que estábamos haciendo un 2 de abril, quienes tenemos alguito de memoria, yo era un niño, me acuerdo haber ido a la Plaza 9 de Julio en Posadas a festejar que nuestro pabellón nacional ondeaba en nuestras Islas Malvinas, haber cantado el himno, pasado el tiempo y mirando hacia atrás, se mezclan algunos sentimientos, como recién decía, orgullo, admiración, la valentía, el coraje, lo que uno se enteraba de que estaba ocurriendo ahí, en las Islas. Y también se mezclan en ese remolino de sentimientos, el dolor, la desesperanza y finalmente la esperanza, como decíamos hace un ratito, de poder recuperar nuestras Islas. Hoy, 2 de abril, conmemoramos, recordamos, agradecemos, pero también tiene que ser un día de profunda reflexión y de unión nacional. Creo que no hay causa que una más a la Argentina que la de Malvinas, sacando el deporte. Hoy agradecemos y conmemoramos a aquellos que han dejado su vida en la turba malvinense, en las montañas, en las frías aguas del Atlántico Sur. Aquellos que han sacrificado su futuro, sacrificado una vida, por un bien superior, por la patria. También, por supuesto, a quienes regresaron, a nuestros héroes, a los veteranos, aquí presentes y los que no están presentes en todo el país, a quienes seguramente muchas heridas, el paso del tiempo, no las ha cerrado. El olvido, las ausencias, quizá la falta de reconocimiento. Algún día, ojalá, un niño de hoy, de 14 años, cuando reconozca a un héroe de Malvinas, le agradezca haber dejado todo en su juventud, por la patria, por todos nosotros, por el pabellón nacional. No me quiero olvidar de las familias, de aquellos que sienten la ausencia de su hermano, de su hijo, de su papá. Aquellos que han quedado, como dije hace un ratito, en nuestro territorio nacional o en nuestras aguas del Atlántico Sur. Juan lo dijo al pasar, un soldado no solamente pelea por su patria, no solamente pelea por su territorio, pelea por su camarada. Ahora, historias hay muchísimas. Me viene la memoria la de Roberto Esteve, que es un héroe misionero, y que dejó su vida en las islas. Esa pelea por su camarada, nos tiene que invitar también a la reflexión, y este 2 de abril debe servir para entender de que no hay arma más poderosa, aún en la adversidad, aún en circunstancias donde la cuesta es empinada, aún en las batallas que quizás uno las ve perdidas, no hay arma más poderosa que un pueblo unido, en pos de una causa. No hay forma de vencer eso. Siempre lo dice Hugo. Finalmente, reivindicar desde aquí, desde nuestro humilde lugar, nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, nuestros derechos sobre las mismas, decirle a nuestros héroes que hay que trabajar como pueblo unido para que su causa, nuestra causa, pero esa juventud que se quedó en las islas, aquellas vidas que quedaron en las islas, aún aquellos que han vuelto, no fue en vano, y que seguiremos reclamando, como dijo María Eugenia, porque las islas fueron, son y serán argentinas. ¡Que viva la patria! Muchas gracias por escucharnos.